¡Cumbane! ¡Cumbane! Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras Queda solo el silencio que hace estallar En la noche fría y larga En la noche que no acaba Queda Solo quedan las ganas de llorar Para ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Queda Rosita, cuánto te quiero mamá ¡Cumbane! Queda, boca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso ya la fuerza queda Solo quedan las ganas de llorar Para ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Para ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Música ¡Aleí! Música 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 Música